no no Que ver si. Te tendréis a decir no. Te voy a decir no, tiene que pelear. ¡Jajaja! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Ahhh! 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 ¡Vai! ¡Vai! ¡Vai a far video! ¡Cantuleo! ¡Uff! ¿Se va a tagliar questa notte, mamma? Cioè... ¡Ahhh! 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 ¡Héh! 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 ¿FBLEVASCO? ¡Héh! ¡Héh! ¡No, no! ¡Te preocupa mi ved TP! ¡Héh! 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 ¡Hecha ¡héh! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 Allora... Sala con fashion, tutta fashion Falsi sorrisi Polteres divisi Strette de mano Nulle de sano Ci vorrebbe uno Spiro ed è Divino Oh 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 Oh